¿Qué es la kippah? En hebreo posee las letras kaf, te y gei. Significa cúpula o parte superior. También conocida por su nombre en yidish y armulke. Es una pequeña gora ritual usada tradicionalmente por los varones israelíes. El plural viene siendo kippot. El concepto de kippah es tan importante que aún los no practicantes o gentiles deben usarla al entrar o permanecer en lugares religiosos como sinagogas, cementerios, lugares sagrados, situaciones de plegaria, celebraciones o estudios de Torah. Los varones israelíes suelen usar la kippah durante todo el día y en toda ocasión. Usar kippah es un recordatorio de que Dios está por encima de nosotros, además de marcar una diferencia entre la jerarquía divina y el hombre. El respeto hacia el creador es constante y dado que está presente en todos lados, cubrirse la cabeza lo reafirma. Usualmente, la comunidad ortodoxa usa sombrero y debajo de este porta también la kippah para que cuando se quite el primero, siga tapada su cabeza. En la antigüedad, las mujeres casadas se cubrían con un velo la cabeza. Al entrar al templo, hoy en día, esta costumbre ya no se lleva a cabo, pero sí es deber de toda mujer casada perteneciente a la comunidad ortodoxa cubrirse la cabeza con un gorro, pañoleta o incluso peluca. En su casa, le es permitido no cubrirse. Es frente a extraños que está obligada a cubrirse, ya que no debe llamar la atención de otros hombres. La kippah, entonces, constituye una forma de exteriorizar en todo momento el respeto que se siente ante Dios. El origen de su uso es confuso, debido a que lo importante era cubrirse la cabeza. Se encuentran discusiones talmúdicas y en la Biblia habla sobre los sacerdotes que cubrían su cabeza al momento de hacer los servicios en el templo. Los sombreros son un punto de atención de la indumentaria jasídica, donde los más llamativos son los streamers y los spodics, que tienen su origen en Europa del Este y cuya diferencia es que los primeros son más cortos, anchos y de piel marrón, y los segundos son de mayor altura, más estrechos y oscuros. Estos tipos de sombreros en Europa los llevan los hombres jasídicos, casados y solo en Shabbat, fiestas religiosas, bodas o eventos. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, y si deseas compartirlo, aquí abajo encontrarás el botón. Nos vemos en otro capítulo. Shalom. Shalom.